Amigos, no saben lo que les tengo que enseñar y estoy super emocionada porque me acabo de dar cuenta que ya somos 99 suscriptores en mi canal y adivinen quién no se había suscrito? Yo soy el 100. Adolfo me dijo que él quería hacer el número 100 así que en este momento estamos haciendo algo super importante. 100, no lo puedo creer que emoción que emoción. ¡Cien! ¡Cien, cien, cien! ¡Qué emoción! Amigos, gracias por todo su apoyo, por sus likes, por compartir, por sus comentarios. De verdad, siganlo haciendo y vamos a crecer y hacer más. Los quiero mucho. Este año tengo planeados muchos videos super chidos, así que nos estamos viendo aquí en el canal y gracias porque ya somos cien. ¡Cien!